El laburo, está como malabarista, loco, ¿eh? Tratando de explicar todo esto, y de un lado para el otro. Hermanito querido, ¿cómo va? Hermano, ¿cómo andás, Gustavo? Sí, la verdad, siempre tenemos que hablar, ¿tú qué más, no? Qué barro, qué barro. A ver, rápidamente, porque tenés un día complicadísimo, lo sé, el canal te pide permanentemente salidas. ¿Cómo se explica esto, en pocas palabras? Si vos lo tuvieras que explicar a alguien que no entiende nada, ¿qué pasó? Y en pocas palabras, para que la gente lo pueda entender, es lo siguiente. Desde hace un tiempo se viene cuestionando, sobre todo la oposición, la candidatura a vicegobernador de Juan Manzur. ¿Por qué? Porque Juan Manzur fue dos veces vicegobernador y dos veces gobernador. Entonces, la oposición dice, de acuerdo a lo que dice el artículo 90, ahora no se puede presentar ni siquiera como candidato a vicegobernador. Claro, porque es parte del Ejecutivo Provincial. Claro. No, no, pero sí, por un lado eso, que obviamente es una cuestión que viene sucediendo, porque él es actualmente gobernador, pero más que nada, más que nada porque el artículo 90 de la Constitución, lo que hace es resguardar esta cuestión de la alternancia para las personas que se quieren presentar para gobernador y vicegobernador. O sea, dice específicamente, mira, escuchá, es simple, el artículo es muy cortito, dice, el artículo 90 de la Constitución dice, el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un periodo consecutivo. El vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos periodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un periodo consecutivo. O sea, el que se puede presentar de candidato, que está clarita el artículo, es Caldo, porque Caldo viene siendo vicegobernador y no fue gobernador de la provincia en dos periodos consecutivos. Sin embargo, Manzur viene siendo dos veces vicegobernador, dos veces gobernador, y qué dice la oposición. En realidad, el hermano Alfaro, que presentó el 20 de abril esta cuestión ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, dice, en realidad lo que quiere hacer Manzur es eternizarse en el poder. ¿Por qué? No respeta la alternancia que dice el artículo 90, porque él ya fue vicegobernador, fue gobernador en dos periodos y ahora, en un hipotético caso, que él, siendo vicegobernador, si es electo en las elecciones del 14 de mayo, si Caldo tuviera algún problema siendo gobernador, por salud o por ausencia, por lo que sea, él volvería a ocupar su cargo, el cargo de gobernador. Y allí es donde pierde esta cuestión, digamos, que quiere mantener la constitución de la alternancia en la posibilidad de ser gobernador. Por eso es que se lo cuestiona a Manzur. Ahora, déjame decirte una cosa, Gus. El pedido de la oposición tiene dos puntos básicos, digamos, ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. El primero es un amparo que se suspenda las elecciones, a este hizo lugar, obviamente, la Corte, y el segundo es que no se deje a Manzur ocupar, digamos, la candidatura de vicegobernador. En este segundo punto, lo que hizo la Corte, en realidad, es pedir a la provincia que explique el porqué se dio lugar a que el actual gobernador Manzur sea candidato a vicegobernador. Porque ya hay todo un proceso electoral aceptado. O sea, el año pasado, en noviembre, la Corte Suprema de la Justicia de la provincia le dijo a Manzur que puede ser candidato. Ahora, en este proceso electoral, la Junta Electoral de la provincia dijo si puede ser candidato y lo aceptó. Entonces, lo que le está diciendo la Corte a la provincia es, explíquenme por qué. No es que definitivamente lo bajó. Le está pidiendo explicaciones. Y Manzur, por su lado, no se bajó de la candidatura. ¿Y qué decidió la Junta Electoral? Directamente suspender para todas las categorías, porque lo que había apuntado la Corte Suprema de la Justicia de la Nación era solamente a la elección de gobernador. Y dice, pero dice la Junta, no se puede realizar operativamente las elecciones porque acá en Tucumán existe el sistema de acoples. Y los acoples, o sea, muchos partidos que quizá no son efectivamente del Frente para la Victoria, pero que sí hacen, digamos, se acoplan a la candidatura de Manzur y Jaldo, esos acoples no podrían presentarse porque el primer sentido del acople es apoyar la candidatura de Jaldo y Manzur. Y ahora, al no estar, peor es sentido la elección. Entonces decidieron ayer, por supuesto, Jaldo salió antes a decir que iban a cantar la decisión de la Corte, y decidieron ayer los miembros de la Junta Electoral suspender hasta tanto se definan las elecciones. Por supuesto, no es falta que la justicia dé explicaciones en estos cinco días, perdón, la provincia dé explicaciones en estos cinco días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina de fondo la cuestión. O sea, sí, si me dicen que no soy el candidato. ¿Tenés un minutito más para que Raúl te haga una pregunta? Todo lo que vos quieras, por ahora. José Niesta, muchísimas gracias por estar de tu lado Raúl Vázquez hoy. Vos sabés que te escuchaba, me gustaría una mirada muy sencilla y rápida, vos que estás ahí de primera mano, ¿no? Bueno, digo, ¿qué dice la gente? ¿Qué lees de la calle? Digo, ¿viven esto realmente de cerca? ¿Tienen seguramente otras preocupaciones? ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está San Miguel de Tucumán? Mirá, la gente está cansada, sinceramente, de estas idas y venidas de la política, porque entre otras cuestiones, en este tiempo que deberíamos ser austero, no es para nada agradable que se vuelva a invertir. Ya hay una inversión importante de todos los partidos políticos y el desgaste que implica, la gente está cansada de esta cuestión. Pero también es justo decir que las provincias del norte, fíjate, Manzú lleva 16 años en el poder, o sea, como vice y como gobernador. Entonces, por un lado, creo que hay cierta satisfacción de que la justicia, de una vez por todas, por lo menos ponga la lupa y haga lo que tiene que hacer. Ojalá fuese así con un montón de cosas que suceden en el norte de la Argentina y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga. Entonces, por ese lado, creo que hay un cierto aire fresco a la democracia. Pero por el otro lado, también es cierto que esto responde a los cruces que vienen sucediendo entre Juntos por el Cambio y el oficialismo desde hace mucho tiempo, y que pareciera ser que tiene más que ver con la elección y la candidatura que con el hecho de lo que necesita la gente. La gente hoy necesita un gobierno que efectivamente le dé respuesta a lo que está sucediendo. Acá hay muchos barrios y gente que, te digo, sinceramente, no le alcanza para llegar a fin de mes y lo que menos piensan es en las votaciones, piensan en cómo hacer para poder llegar. Hay como voces distintas, enfrentadas, pero hay un malestar generalizado porque esto de una vez con todas... Vos sabés que yo lo decía recién, ¿no? Si tuvieran tanto poder creativo en solucionarle los problemas a la gente como tienen poder creativo en inventar ley de lemas, en violentar la Constitución, en cuatro años pensando cómo perpetuarse en el poder, porque, insisto, lo que ellos quieren es quedar agarrado a la teta del poder, no solucionarle los problemas a la gente. Ese punto que dice Gustavo es el que da la sensación acá que se discute, porque esto también de que se presente Manzur como candidato a vicegobernador responde a la interna que tienen ellos, entre Jaldo y Manzur también. Porque si esto generaba de alguna manera cierto malestar en el electorado para decir, no, pero Manzur viene desde hace cuánto tiempo en el poder, entonces pongamos una figura fresca, se hubiera solucionado el año pasado, nosotros el domingo estábamos votando y Manzur quizás ya acá en la provincia haya cumplido efectivamente un ciclo en el lugar como vice y como gobernador y quizás pretenda un cargo allá, digamos, a nivel nacional. No lo sabemos, pero acá da la sensación más que hay una cuestión de estar atornillado al... Digamos, al... Sí, claro. Porque aparte, ¿quién te puede creer que después de haber sido gobernador y ser la suma del poder público, quieras de buenas a primeras ser suplente? ¿No? Estar ahí... No, no, él va de suplente porque le gusta ser suplente, nadie le gusta ser suplente. Bueno, a esta gente no le gusta ser suplente. Claro, claro. Se responde claramente. Y aparte ahora, ojo, ¿no? Hay malestar interno también, porque sanan otros nombres. Esto, la decisión de la Corte podría quedar en abstracto si hoy, por ejemplo, Manzur dice, me bajo de la candidatura. No se bajó. Claro. Entonces, esto también produce un desgaste. Claro, porque digo, para que la gente lo entienda, la Corte Suprema no dice no va a haber elecciones en Tucumán. No, no, no. Lo que quiere la Corte es que sea lógico, que esté adecuado a la Constitución Provincial. No, de hecho, Gustavo, lo que dijo la Corte es que se suspende para gobernador y vicegobernador, y se podrían haber realizado, bueno, la Junta Electoral dice que es impracticable, pero se podrían haber, no suspendió las elecciones preventivamente para las otras categorías. Intendente, legisladores. ¿Qué es lo que pasó en San Juan? Exactamente, que es lo que pasó en San Juan. Y acá pareciera ser que nos estamos peleando más que nada a quien se sienta en el sillón del poder, que el hecho de decir, ¿cómo vamos para adelante para solucionar lo que está pasando? La inflación que tenemos, gente que de verdad se está muriendo de hambre, hay gente que no tiene, tiene cuatro trabajos. No sé. Es una locura. Es una locura. Y lo otro que tendrá que decidir la Corte, en este hoy hay un debate importante, es quién paga los platos rotos. ¿Quién paga esta cuestión? Porque hay partidos políticos que han llegado con lo justo, con lo poco o mucho que tenían para presentar esta elección, y de nuevo tienen que volver a invertir cuando se dé la nueva fecha para las elecciones. ¿Y quién paga eso? La Corte podría decidir que, en función de que se decide la cuestión de fondos, y hay algunos planteos, que lo pague la provincia, o sea, las arcas de nosotros, o cómo se harían, porque acá ya hay una parte importante de recursos dilapidados en la cuestión de nombre, porque eso es el nombre de la persona, y bueno, veremos qué pasa. Querido hermanito, gracias. Por favor, como siempre, un placer hablar con ustedes. Muchas gracias, hijo. Manda empanadas. Abrazo grande. Mando, mando, mando. Vengan a comer acá. No me lo diga dos veces. No te vas a arrepentir de tanta invitación. Pero después, espero que me quiera. Chao, abrazo grande. Abrazo grande, hermano. Ahí lo tenemos a José Iniesta, el corresponsal permanente de Canal 3, en la zona de Tucumán.